¿Qué tal señores y señores? Qué gusto saludarlos. Después de una semana de ausencia, porque no habíamos concretado el poder grabar con alguien, esa es la realidad. La verdad es que la lucha libre está teniendo tanto trabajo que cada vez es más complicado poder hacer las grabaciones, pero aquí andamos de vuelta en este podcast de la esquina. Saludos a la gente que nos descarga a través de Spotify. Por cierto, quiero agradecerles que en cuestión de tres semanas nos hemos posicionado como el podcast número uno de lucha libre a través de Spotify. Tuvimos más de 10 mil reproducciones en las últimas tres semanas con apenas tres episodios. Ese es el cuarto episodio y me da muchísimo gusto poder tener a alguien con quien he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de los últimos cuatro años aproximadamente y que nos ha dado muy buenos resultados, nos ha dado muy buenas luchas, grandes combates y satisfacciones aquí en territorio regiomontano. Yo lo considero como el verdadero ídolo de todos los niños. Supermuñeco, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Muy bien, muy bien, gracias. Eso manda la gente, el verdadero ídolo de los niños. ¡Oh, la gente lo dice! ¡Qué gusto verlo por acá! Aquí andamos en esta hermosa ciudad de Giamontana y me da gusto, Roberto, poder platicar contigo lo que quieras. Siempre hemos platicado esto fuera de micrófono, pero ahora aprovechando estas plataformas. Siempre le había hecho esta pregunta fuera de micrófono porque me causaba mucha duda. A veces me decían que, no, es que Supermuñeco es de aquí de Tijuana, no, es que es de la Ciudad de México. ¿De dónde es realmente Supermuñeco? Del hermoso barrio de La Merced. Yo nací en el Distrito Federal. ¿En La Merced? Bueno, sí, en La Merced me crié desde que era yo pequeño de seis años. Anduve en varias colonias, en la Ramos Millán, atrás del Cortijo, en una vecindad de la Colonia Morelos, en la calle Penitenciaría, en el barrio Bravo. Tenías que defenderte desde la primaria, secundaria. Estuve en la secundaria de 70, pero soy del Distrito Federal. Qué bueno que me dice eso de que lo aprendieron, aprendió a defenderse, porque tengo varias anécdotas que me han contado de que Supermuñeco en sus inicios era bueno para los trancasos, arriba del ring. Decían que era entrón. Sí, sí. Bueno, es que vestido con un personaje para niños tenías que ser entrón. Además, como fui el primer personaje para muchachitos, yo creo que te empiezan a ofender. Un día entré al vestidor y me dice, ahí viene Capulina y me agarraron francasos con el que estaba ofendiéndome. Tuve muchos altercados. Ah, le dijeron que usted era Capulina por el personaje. Tenía mi máscara, como lo tenía abierto aquí. Sí, ahí viene Capulina. Así me dijo un tipo y me le fui encima. Era hermano de uno que le decían el dragón negro ahí por los baños Peñón. Y me agarraba a trancasos. Era al principio como luchaba por el nombre de mi padre, el sanguinario. Era yo el sanguinario junior y estaba de moda el villano tercero en aquel tiempo, años ochentas. Yo quería ser como él. Pero a raíz de que una persona me da la idea de hacer un payaso en el ring, nace el supermuñeco. ¿Qué tan difícil fue sobresalir con este personaje? Mucho, mucho. ¿Cómo bien lo dice? Mucho, mucho. ¿Fue pionero de este tipo de...? Mucho, muy difícil porque pues estaba un Wagner, papá, el papá del doctor Wagner Junior, estaba el solitario, estaba Lismar, Ludemon, Hamliza, Sarguerillo, Valentino y muchos, muchos luchadores que eran de las arenas Coliseo México como Leo López, el maldito Dardo Aguilar, Rolando Valentino, gente luchadora, escaramucha, el nómada, gente netamente luchadora y pues ver a un tipo vestido de payaso pues no les parecía. Claro. Además, yo no quería entrar al pabellón azteca donde me dan la primera oportunidad. ¿Por qué? Porque tenía yo miedo. Miedo a que me lastimaran, a quedar paralítico, etcétera. Y un día llegué muy lastimado y el señor Ray Mendoza, papá de los villanos, me dijo, no hay otra, mijo, más que gimnasio, gimnasio y más gimnasio. ¿Cuánto tiempo llevaba en esa época de luchador? Yo tenía 22 años. Yo tenía 22 años. ¿Debuta a los? A los 23 años ya en el pabellón. Yo a los 18 ya debuté como sanguinario, pero a los 23 es cuando empiezo a agarrar ya la popularidad del supermuñeco. Ok. A los 18 debuta. Porque la vez pasada tocábamos este tema que una persona como de treinta y tantos, cuarenta años le decía, creo que estábamos en multimedios, una entrevista que le dice, yo me acuerdo de supermuñeco cuando yo estaba niño. Y usted le decía el comentario, sí, es que cuando tú también eras niño, yo también a esa edad ya estaba luchando. Por ejemplo, me decían, oye, pues ¿cuántos años tienes? Y yo tenía cinco años cuando te venía así. Tú tenías cinco, yo tenía veinte. Claro. Entonces, este, muchos creen que soy un viejecito. Te vas a enseñar con eso, me dice, este, yo lo iba a ver cuando era niño y me da risa, o sea, o muchos dicen, pues ¿cuántos años tienes? No, fui joven. A mí la popularidad me entró muy joven. A los 23 años ya era muy popular yo en las arenas chicas, en Modestia aparte me empecé a ser popular en toda provincia. Yo aquí debuté en Monterrey a los 24 años. ¿Con quién? No se me olvida, dice, sangre chicana, recibe al supermuñeco, abrí el periódico, me temblaron las piernas. Era sangre chicana, pirata, Morgan y Bluefish. Órale. Contra psicodélico, con Dorado primero y yo, un servidor. Fue la primera vez que yo pisé la arena coliseo de Monterrey y a ellos de 1984, a los 23 años. A los 20. Oh, esa es una supertercia de rudos. De rudos, rudos, sí. De a todos los tiempos, sí. ¿Le tocó que lo calaran arriba del ring? Claro, mucha gente. Ah, mucha gente. Mucha gente, jungla negra, flama azul, sí, flama azul, jungla negra, este, tantos y Cuauhtémoc Torres, que después fue de los Thundercats, este, Cachoro Mendoza, Alfonso Dantes, Cochís, El Espectro, Junior, Pirata Morgan, mucha gente. Creo que eso me fue fogueando y yo joven, con hambre de triunfo, pero como tú dices, era yo en Trump para los trancasos. Me pegaba, les pegaba. ¿De dónde sacaba fuerzas? No lo sé. Y se ganaba el respeto de esa forma. Sí, claro, era difícil. Además, había un factor muy importante en ese momento, los niños. Me apoyaban mucho, entonces me pegaban y me levantaban. O sea, caía yo y súbete y todos, embólame. Ya no había decanes. Usted quería rescatar. No había decanes, no había locutores que atacaran la lucha, no había artistas que lucharan contra luchadores. Es una lucha clásica de aquel tiempo y creo que fue bonita esa época. Esa parte de sobresalir, o por qué supermuñeco es tan importante, es porque esa generación de los ochenta era una generación sanguinaria. Siempre había sangre. Echaban abajo del ring, perro, fishman, dinamitas ya estaban. Brazos, brazos. Los brazos eran sangrientas y sangrientas. De hecho, si ven la frente de la mayoría de esa generación, todas las frentes están marcadas de una forma de luchas, de batallas muy agarridas. Y aún así hicieron sobresalir la época de la fantasía. Sí, tuve mis compañeros, el superpinocho, superratón. Hicimos una tercia, no sin antes probar con Dardo Aguilar, con Tigre de Bengala, pero no funcionó hasta que llega Pinocho. A la tercia se le llama el trío fantasía, nos enfrentamos a los brazos, a la ola blanca, a la ola lila, grecos, Arabia, Rubalcaba, a todos, a fishman, a muchos. Luego, grandes luchas con los brazos, con los villanos, con todos, con toda la gente de ese tiempo, el Toreo de Cuatro Caminos, inclusive luchamos contra los fantásticos, Black Man, Kung Fu, Kato Kung Lee, con todos luchamos. Es que fuera de esas generaciones, las tercias también se perdieron. Esa fue la generación que las tercias realmente funcionaron. Lois y Gran Baliscal, Babyface, Scorpio, no, tantos y tantos muy buenos luchadores. ¿Cuál fue la mejor lucha de esa época? Yo creo que más que nada el valor que teníamos. Nos tocó una muy fuerte, los misioneros de la muerte, cuando recién salieron, entraron al pabellón azteca, nos hacían ver nuestra suerte. Ahí te va una anécdota. El primer Pinocho fue el Tigre de Bengala. Ok. Entonces, cuando nos enfrentamos a los misioneros, no hallaba la salida el Tigre de Bengala, te lo juro. No hallaba la salida y yo y el ratón le echamos corazón. Y el señor Moisés Zárate le quita el equipo al Tigre de Bengala y se lo da al actual Pinocho. Porque el actual Pinocho no lo quería. Ok. Porque él era rudo. Entonces, le pone el equipo y con él fusionamos muy bien porque le entraban los trancazos y los tres, un poquito menos el ratón, pero sí le entrábamos los tres parejo. ¿Quién creó este personaje de Supermuñeco? ¿Quién creó el trío? El personaje. Mi personaje, yo lo hice. Un muñeco lo hizo 100%. Es mío, nadie me lo dio. Muchos piensan que nació del pabellón. No, el Supermuñeco nace un 22 de marzo de la otra semana, cumpleaños, de 1982 en San Pedro Iztacalco. ¿Por qué nace? Nace a raíz. Yo estudiaba en la preparatoria 7 y tenía yo una novia y yo le llevé una foto del sanguinario. Yo ya había luchado contra Demun, contra Huracán Ramírez, los originales, los primeros, los papás de los actuales. Y yo le dije, mira, soy luchador. Yo queriendo presumir un muchacho joven, con ganas, con ganas de casarse, con la novia. Pero cuando ella le dice al papá que era yo preparatoriano y luchador, me la saca de la escuela. Sin antes ella me dice, ¿por qué no haces un personaje para niños? Yo le dije, ¿cómo qué? Estaba de moda ultramar, ismar, tinieblas, mil máscaras. Dice, no, algo más para el uno. Y yo le digo, ¿cómo qué? Me hice un payaso. Tengo un payaso en la lucha, me van a matar. Yo le dije. Claro. Pero no descarté la idea. Ella no me da el nombre. Ella nada más me da la idea del payaso. A mí siempre me han gustado los payasos. Y empecé a diseñar. Siempre me ha gustado Cepillín. Ok. Y un payaso que se llamaba Trampas, que se mata en Sudáfrica. Bueno, la vestimenta se llama Trampas, pero él se llamaba Chuchín. Y en la cuerda floja se mata en Sudáfrica. Y yo lo había visto en la Arena México. Fíjate qué paradójico. ¿En una historia verídica? Sí. Y yo lo vi columpiarse hasta arriba y se balanceaba en una cuerda floja y fumaba y tiraba un papel y se veía. Le cantaba a los niños. De ahí nace el pantalón de parches del supermuñeco. Ok. Una copia de él o en honor a él. Y me gustaba mucho el maquillaje de ellos y por eso adopto esto. Este se llama Trampas o Trampa en Estados Unidos. De ahí proviene este diseño. De ahí viene el diseño del supermuñeco. Y una parte inspirada también en Cepillín. Mucho inspirada en Cepillín. Mucho, ¿no? Cepillín, sí. Además que no es un payaso burdo. Es un tipo que no necesita pintarse tanto, ¿no? Su nariz, la esta y de volada se pinta, ¿no? Sí. Un saludo al señor Ricardo González con todo mi respeto y mi cariño. ¿Cómo lo conoció a Cepillín? Un día que llega al pabellón azteca, este, me manda a hablar el señor Moisés Zárate y que era el administrador del estadio azteca y enfrente estaba la carta de mi Cepillín. Tengo una sorpresa. Ya llego y este, bien amable, me recibió muy amable y yo se lo he dicho siempre al señor que el personaje del supermuñeco en parte está inspirado en él. Me encontró respeto y cariño y hasta me fue a ver luchar. Me hizo una pintura, él dibuja. Ok. Pero es, yo creo que de ahí nace el supermuñeco. De ahí nació el supermuñeco. La idea. ¿Cuándo empieza a ganar supermuñeco en máscaras? No, desde que, la primera máscara que yo gano se llama la del intocable y fue en la, era un deportivo que se llamaba Carlos Zárate, ahí en, por el lado de Iztacalco, San Pedro Iztacalco. Empecé a ganar máscaras. Le quité la máscara al, al señor que es referee, que se llama El Maya. Sí. También se la quité en eso, en ese tiempo, se la quité a, mi primera máscara es la del intocable, es una rosa con morado, que tengo todas mis máscaras. Todas las tres coleccionadas. Sí, las cien, sí. ¿Cuántas van? Cien. Cien máscaras exactas. Sí, exactas, sí. Increíble esa, esa colección. Y la más importante, ¿cuál ha sido? Digo, todas tienen un valor especial. Claro, claro. Pero la que dice Muñeco, esta fue la que más me costó. Híjole, no te puedo decir una en especial, pero te puedo, es que el público es el que te ya, cuando grita y en el momento que les ganas te queda en el alma todo eso dentro de ti. Para mí, creo que la más significativa que yo me acuerdo era de los payasos, porque la rivalidad del trío Fantasía. Es una, sí. La del Coco Rojo, yo creo que es una de las más importantes, la de los Thunder Cards aquí en Montevideo. La de los Thunder Cards aquí, claro. Leono, el señor Coctemoc Torres, este, la del médico asesino en Tijuana, la de Cocos Clan también en Tijuana, la de Tornado Negro en Los Ángeles, la de un señor que tenía 37 años enmascarado que nadie, y había luchado con los mejores luchadores, el cadáver de Villahermosa, Tabasco, que es un idolazo allá, y tantas, tantas que te dejan la huella dentro de tu alma, el hijo de Black Shadow en Cuadrangular con el Santo y él a par, con, híjole, es, la de Killer Doc, esa me costó mucho trabajo, que es el Zar Rojo de Matamoros. En todas partes ha quitado máscaras. Sí, en Cancún había unos puertorriqueños que se llamaban los Black Butchers, y junto con Ratón y Pinocho, este, les quitamos las máscaras, o sea, es que es tanto viaje, Roberto, tanto ir, venir, sacrificar muchas cosas, ¿no? A veces los 15 años de tu hija o el pastel o etcétera, creo que por el amor a la lucha libre. ¿Viajó por Japón? Sí. ¿Estados Unidos? También. ¿Qué faltó para el muñeco en este aspecto de viajes? Europa, yo quiero pisar Europa, Italia, Francia, España, creo que eso es parte. La que le faltaría como meta. ¿Cómo era la lucha en esa época en Japón, a pesar de que existía más en Yerset? El japonés es un luchador disciplinado, no es payaso, ni se pone una máscara en internet, dice yo soy luchador, no, esos hombres llegan, arman el ring, que tienen mucho respeto, respetan al luchador extranjero sobre todo y a la estrella, entrenan, bajan, se bañan y suben a luchar. Termina el evento, unos vuelven a correr, etcétera, y desarman el ring, lo guardan y van cuidando al luchador estrella. Yo me quedé sorprendido de la disciplina que tiene el japonés. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Ahora son muy respetuosos. Hasta para un autógrafo, un japonés te lleva un cuadro con un filo dorado y tu foto, una máscara, ¿cómo la valoran? No sé, la cultura es, además ve el país, yo creo que lo conoces hermoso, está hermoso el país, no ves, si tú dejas esto aquí, un celular, ahí lo de... Idéntico que México. No, 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 es que es cultura esa. O sea, ahí los niños cuando van a la escuela, primero lavan su salón, limpian, acomodan las mesas y ahora sí la clase, o sea. ¿En qué generación fue? 1990 fuimos, 91, algo así. Ok, ¿estaba ya la gente como Tiger Mask? Sí, mucho antes. Liger. Estaba Liger, mucha gente. Sasuke, Super Delfín. Todavía no venían a México los cazadores de cabezas. Los Headhunters. No llegaban, ahí los conocimos, a Togo, a tanto, 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 japonés. Pero los siete otros estaban en Big Japan o estaban en FMWLU, ¿no? No, en Wing. En Wing. En Wing. Pero Wing era una empresa extrema, si mal no recuerdo, ¿no? A esa empresa llegamos nosotros. Usted, Super Boyeco, llegó a una empresa extrema. Sí, llegamos ahí. ¿Y por qué llegó a una empresa extrema si no era extrema? Porque nos contrataron, yo quería conocer Japón. La primera vez. Y luego, ¿la lucha fue extrema o no? No, fue una lucha normal. Me acuerdo, luchamos contra mexicanos, contra el indómito, mensajero de la muerte y caos. Y luego contra japoneses en las provincias que nos llevaban. Ok. Tratamos 15 días allá. 15 días estuvieron de gira. ¿Valió la pena el aprendizaje allá para Super Muñeco en su carrera? Yo creo que sí. Te dejan el alma muchos aprendizajes. Tuvíamos con el sombrero de charro, lo andamos. Teníamos a México en el corazón. Y yo creo que el reconocimiento de la afición japonesa siempre nos aventaron dinero. Y eso te queda como profesional. Quiere decir que has logrado algo, que has dejado plasmado algo dentro de la gente. Creo que es el aprendizaje más bonito. En esa época, obviamente de los ochentas, setentas, noventas, pues siempre se ha considerado como el embajador mexicano en el mundo a mil máscaras. El que abrió todas las puertas. Sí, claro que sí. El que fue el primer enmascarado, el Madison Square Garden. Tantos logros que tiene el señor. ¿Cómo convierte Super Muñeco en una de las máscaras también más trascendentales en el territorio mexicano? ¿Cómo se va dando esa fama del Super Muñeco? Porque está Tiniebla, sí me queda claro, Capitán Aventura, está Mil Máscaras, Psicodélico, Dos Caras, Super Muñeco. Se convierte en una de las máscaras más importantes mexicanas. Hasta la fecha es una Canek, el Rayo de Jalisco, el Señor, Demon, Santo. Y todos conocen la máscara del Super Muñeco. ¿Algún día pensó realmente que esta máscara fuera a ser de las más icónicas del deporte mexicano? No, te voy a decir qué pasa. Yo era un joven muy soñador. Yo creo que yo siempre se lo he dicho a las generaciones, sueña. Yo a veces, no creas que siempre fue miel sobre hojuelas. Estuve batallando mucho el imponer la máscara. No tenía yo licencia del Distrito Federal y me humillaba el señor Rafael Barrados, en paz descanse. Era el comisionado de hierro en aquellos tiempos, 83, 84, 85. Me dice, píntate, vete de payaso a la televisión. Me humillaba mucho. Pero eso hizo que salga el tigre que todos tienen adentro. El coraje, el ser. Nunca pensé que la máscara fuera a trascender tanto, como tú lo dices, porque yo la he visto en los mundiales de fútbol, Roberto, y me da una nostalgia, una alegría, porque esta máscara yo la dibujaba en mis cuadernos desde la secundaria hasta la preparatoria. Yo dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y yo creo que estar constantemente con un sueño que tú quieres. Dije, ¿por qué no subir así y subir unos dulces y aventárselos a los niños? O sea, era mi pasión, era hacerlo. Pero nunca pensé que la máscara trascendiera tanto. A mucha gente le gusta. A veces hay gente que se la pone en los partidos o hay gente que corre con la máscara. Hay gente que se ha tatuado al supermuñeco en un brazo. El otro día llegó un joven a una expo y me dice, ¿no se va a enojar? Le dije, ¿por qué, hijo? Se levanta la playera y trae tatuado al supermuñeco. En Mérida también hay un señor que se llama Fermín que se tatúa al supermuñeco en las expos. Ha llegado tanto la rivalidad con Pinocho que tiene aquí el muñeco y aquí tiene el Pinocho. Ahí me tocó verlo en Las Vegas. ¿Se acuerdan que el año pasado nos tomamos allá? Sí, sí, sí. Llegó y la mesa estaba repleta. Para empezar, yo no sabía que muñeco iba a esa ocasión. Me dijo que él cedió por azares del destino esa visita. Pero la mesa repleta. Y dos días después la mesa quedaba casi nada. Quedaba muy poco ahí de los artículos, de las máscaras. Me llena de, más bien de nostalgia, de cosas que no piensas cuando eres un jovencito. Cuando yo entré a la lucha, pero yo no pensé llegar tan lejos. O sea, yo decía, no, pero se dieron las cosas. De pronto... Si hay alguien, parece, si hay alguien que usted diga, le tengo que agradecer esto a donde yo llegué, ¿a quién debería de ser? A usted mismo. Adiós. Adiós. Soy una persona muy creyente. Ok. Creo que todo lo que le he pedido, pues se da, no sé, destino, camino, fórmula, agallas, corazón, no sé qué sea. Y nombres en la lucha porque Dios abre las puertas, Dios pone las personas correctas en el camino. Quiero agradecerle mucho al señor Moisés Zárate, porque no me dejaban subir esa tarde en el pabellón al señor Valentino, al señor Hambly, que ya están en otro terreno, inclusive al señor Blue Demon, papá. Ok. Porque Blue Demon ya me había visto. Y entonces llegó un día Valentino a la Plaza de Toros Aurora, cuando la primera vez que le dan oportunidad al supermuñeco, y llega, y yo estaba así sentado en un sillón, pero yo me puse una toalla porque el pantalón tenía muchos pases, dije, se van a enojar. Eran unos luchadores muy recios, pero me enroché la máscara aquí. Y ya iba la tercera, dije, ahorita me la pongo rápido y me subo, para que no se den cuenta. Sí, porque imagínate un payaso, o sea, en el vestidor y ven un payaso, y entonces se acerca a Hambly, no, Valentino, perdón, el Hambly fue el que me trató de que no me golpeara. Y me dice, Valentino, ¿con qué nombre luchas? Le digo, como supermuñeco, pero yo creo que ya Demon ya le había dicho, es que es un payaso el que sube a luchar. O sea, había mucha gente hablando del supermuñeco para mal. Sí, hubo de todo. Entonces, se acerca y era un tipo de unos 80 y 130 kilos de peso, yo creo que tu papá lo debe de haber conocido. Entonces, cuando se acerca aquí, lo veo y me saca la máscara y me dice, este es un payaso. Le digo, sí, señor, véame luchar, fue la palabra que yo le dije. Dice, te voy a ver luchar, dice, y nomás haces payasadas y si bajando te las verás conmigo. Así me dijo. Pues ya temblando y todo, subí a luchar contra el príncipe Odín y Comanche. Y bajando, bajé con tres vasos llenos de monedas y billetes. Y los vacía. Y entonces, se acerca Valentino y le dije, a ver si no me agrede, ¿no? Con el miedo. Y se acerca Hamli, el profesor, y le dice, podría ser buena idea llevarlo. Así dijo. Yo sabía que ellos eran los meros meros del pavión azteca, pero yo nunca pensé, me da la tarjeta, me dice, háblame. Dice, ¿tienes licencia del distrito? Yo le dije que sí, pero no tenía. Sí, no tenía. Entonces, ya le... Nunca le hablé, Roberto. Por eso te digo, destino, camino, y si tú agarras las oportunidades, vas a agarrar, y si no, no. Entonces, dice, háblame. Y no le hablé. Me dije, no, que le voy a andar, me voy a meter a la boca del lobo, donde estaba el ángel blanco, Wagner, solitario. Y dije, no, ¿pa' qué? Aquí estoy a todo dar luchando con los de bajito, ¿no? Con los muchachos, así, que iban empezando igual que yo. Y de pronto compro la revista Vox y Lucha, la abro y dice, debuta, Supermuñeco, 20 de noviembre, 1983, pavillón azteca. Cuando yo vi, me temblaban las piernas. ¿Crees que Vox y Lucha era la revista número uno después de Arena y después de eso, no? Sí, de Falcón y todo eso. Y empiezan a temblarme las piernas. Dije, ¿qué hago? Voy, no voy. Para esto había una persona que me movía en las arenas chicas, que era Manuel Juárez, el lobo, que luchaba como el soberbio en paz descanse también. Me dice, ¿ve? Dije, no, tengo miedo. Me pegó en el pecho, me dice, ¿qué puede pasar? Nada. Voy, y todos los que eran mis amigos en ese tiempo, los luchadores. No digo nombres para no evitar susceptibilidades. Al verme llegar, en vez de, ¡ay, pásale! Ah, sí, allá. Entonces dije, bueno, si me hablas muy bien en el gimnasio, si me abrazas y te invito a un refresco, cuando voy a verte luchar, ahora ya no me pelas. Dije, ya me empecé a vestir en un rincón y entra el comisionado que era José Monterrubio y le dice, ¿no vas a luchar? Dice, ¿qué es el supermuñeco yo, señor? Estaba yo en un rincón porque no me pelaba, nadie me pelaba. O sea, creían que era payaso de verdad. Y entonces, este, no vas a subir sin licencia. Le saco una licencia de Juanito Alanís, era una asociación pequeña de Don Celes, en la calle de Don Celes. Y este, me la rompe y me la avienta, que no subes. Entonces, este, oigo discusiones afuera de la carpa, de los vestidores, porque nos vestíamos en una carpita y la carpa grande era donde estaba el rincón. Y entra bien enojado Valentino. Dice, ¿por qué me metiste? Le dije, no, es que quería una oportunidad, señor, no te quieren subir, no te quieren dejar subir el comisionado y que vuelven a discutir. Y oigo una voz que dice, yo lo quiero ver, este, dale una oportunidad. Que no, que no te trae licencia, que dale una oportunidad, a ver, déjalo, hazle una prueba, déjame verlo. Era el señor Moisés Zárate, que era el administrador del Estadio Azteca y que se encargaba del pabellón azteca, donde eran los programadores en ese tiempo, Hamli y César Guerrillero Valentino. Y entonces, dice, oye, hermano, no te entres, soy Moisés Zárate, ¿cómo está? Yo soy el administrador de esto. Bueno, dice, ¿por qué no tienes licencia? No, tengo del estado. No te quieren dejar subir. Dice, pero déjame ver, ya, salen. Entonces, dice, quítate el equipo, no vas a subir, me dijo el comisionado, me lo quité, dije, pues ya. Lo tenía yo en la banca, sí. Y de pronto, yo iba en la tercera lucha, Roberto, y baja la segunda lucha, y entra corriendo el referee, pum, pin. Y me dice, sí, sí, vas a subir, vístete, ya. Ya, ya me había, yo, o sea, yo ya me había preparado, y otra vez, pum, 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 pum. Botas, amarrar, todo. Entonces, ya, ya, ya habían salido los rudos, y me acuerdo que mi pareja en esa noche era Enrique Apleton. Para mi sorpresa, mis rivales volvían a ser Príncipe Odín y Comanche. Ya, este, voy por el camino, yo llevo una voz, yo creo que como una, una damadrina, dice, mira, ahí viene un payaso. Yo, oigo una voz femenina, me venía yo amarrando la máscara allá para subir. Empecé a repartir mis dulces, los niños se quedaron así, pues, ¿este qué hace aquí, no? Pues, desconocido. Yo veía que las cámaras me enfocaban, pero yo no, en ese momento, pues, estás joven, no te das cuenta de las cosas. Ah, de la lina. Sí, los nervios, el que no querían que subieras, etcétera. Para sorpresa mía, me vuelven a premiar con dinero. Bajo, bajo con botes de, de, de cerveza de nuevo. ¿Qué tan común era el dinero en esa época? No mucho, era 1983, te digo, finales, noviembre, y era otra época, Roberto, era, empezaban las, las videos de Beta, 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 eran chiquitos los caseros. O sea, entonces me empezaban a filmar y yo oía una voz que decía, este, firmen al payasito, que el payasito, que el payasito era el señor Jaime Dearo, que era de Televisa. Ok. Pero yo no, no lo tomaba así muy, como que, vas a pegar o vas a llegar, nunca. Me llevan a un programa de Ricardo Rocha, que se llamaba En Vivo. Ok. Y te voy a platicar una anécdota, veo Mil Máscaras, el Ángel Blanco, Rubalcaba, y llego yo ya, yo ya, este, preparándome, porque yo iba en, creo fueron dos luchas, no recuerdo bien. Y se para Mil Máscaras, dice, este, ¿de qué viene vestido? Y en el coraje, yo dije, ahorita te voy a demostrar de qué vengo vestido. O sea, yo no le dije nada, pero yo concentrado. Entonces, estaba el rin en el foro, me subí a luchar, y de ahí el supermuñeco se hace popular. ¿De ahí? ¿De ese programa? Sí. Aparte que, filmaban, y el señor Moisés Arate me dijo, hay muchos planes para ti, pero yo no... ¿Dimensionaba? No dimensionaba lo que me estaba diciendo, y un día, yendo por Chapultepec, empecé a ver mis Máscaras. Dije, oiga, ¿cómo se llama ese? Dice, creo que está gustando, creo que se llama el superchamaco, el supermuñeco, no sé qué. Sí, gente que no... Dijo, no, se llama el supermuñeco, pero me dio mucho gusto, o sea... Claro. Y entonces cortan la televisión en México, pero en provincia no. Oiga, antes de eso, ¿y luego lo último qué le dijo? ¿Mil Máscaras? Ya no me dijo nada. Ya no le dijo nada. No, yo ni lo vi, me salí, o sea... Ok. No, tuve... Aparte que Mil Máscaras fue mi ídolo, o sea, siempre fue mi ídolo. Ok. No puede ser como él, pero puede ser un ejemplo para ser... ¿De acuerdo? No, hasta en diferentes sistemas de ocio tenemos, pero puedes tomar como un ejemplo a alguien que es una figura con mano negra. Gente que me inspiró, que dices, ay, el solitario, que yo lo veía en la arena, me impactaba su personalidad. Imponente. Pero no puede ser como ellos. De acuerdo. Tú tienes que hacer tu propia esencia y como tú eres. De acuerdo. Tú no puedes copiarle a nadie. Entonces el supermuñeco es como es, no es parecido a nadie, yo soy como soy, punto. Con defectos, con virtudes. El supermuñeco. Como sea. ¿Por qué no quedarse en triple A de Consejo Mundial? Que esto ya fue más... Porque yo sé que es esa parte de diferentes arenas, el toreo y demás. Pero piso la arena México. He pisado todos los escenarios. Me gustó mucho un escenario que me recibió muy bien, que fue el Palacio de los Deportes en aquellos años. La primera vez que pisé la arena México, en un homenaje al señor Valente Pérez de la revista Lucha Libre. ¿Quién lo busca para la arena México? El señor Guadalupe García, que era director de Lucha Libre. Ok, de la revista. Y dice que si quiero pisar, dije, ¿cómo no? Pues es mi sueño. Mucha gente en esos años, de los ochentas, decía que yo ofendía la lucha libre y que jamás iba yo a pisar el toreo. Y que jamás iba yo a pisar la arena México. Y piso todas. Y las pisé. Es lo que te digo, el sueño, el respeto a la lucha libre, el amor y la pasión que le pongas a lo que quieres es donde te lleva al éxito. Hoy se ha... Obviamente el camino a la lucha libre es una ruleta tan increíble que da vueltas y vueltas. Y tarde o temprano todos se terminan topando. Oye, platica esas historias con gente que en su momento le puso el pie o habló mal. Recibí tantas humillaciones, Roberto, que te voy a platicar una anécdota. Yo he luchado como el sanguinario junior, que lo que repetí. Y había un luchador, no voy a decir nombres. Y yo, pues hacíamos pareja. Yo y mi papá, yo tenía 20 años. Y llegué muy contento con la revista igual. Porque se manejaba todo por revista. O sea, no había internet, no había nada de estas benditas comunicaciones que ahora hay. Y le dije, oye, voy contigo a mi ciudad, ¿y a ti para qué te quiero? Entonces, te minimiza tu... Sí, claro. Tu... La entusiasmo, las ganas. Tus entusiasmo. Un día me invita a una persona, Teddy, el sentinela, el sentinela a una, a la arena en esa. Yo luchaba en la arena de San Juan. Igual de sanguinario. Dice, vamos a pedirle trabajo al enfermero. Y ahí voy. Yo, tráete el equipo. Ahí voy con mi equipo. Dorado con negro, el sanguinario junior. Digo, vamos a comprarle un jugo al señor. Le compré un jumex. Y a lo clásico, yo creo, no sé, para barriarlo, no sé. Pues eres un joven. Sí, o sea, eres un joven. O sea, ves las arenas enormes, ¿no? Y llegué y le digo, estaba así con su... Tener una libreta. Y le dice, el destructor nazi, que fue el que me llevó. Dice, aquí traigo un compañero. Lucha más o menos, jefe. A ver si le da una oportunidad. Así, Roberto. Sí. Macizo. Y me dice, ¿con qué nombre luchas? Le digo, el sanguinario junior. Yo lucho en la San Juan. Y eso me hace profundizarme cuando llegas a pedir un trabajo y te humillan. ¿Hacias? En todas partes. Albañil, el bolero. ¿Cualquier profesión? Cualquier profesión. Entonces, hizo así. Le dijo, ah, le traigo un jugo. Le hizo así. Así, Roberto. Me dijo, como tú tengo miles, no hay trabajo para ti. Ni volteó a verme. Pasa el tiempo. Y en 1985, llego a Tijuana y llega el enfermero. Y se acerca y me dice, oye, a ver, ¿cuándo me das una fechita? Le digo, promotor es como usted, hay muchos. Así como me dijo. Sí, igual. Y se quedó. Yo creo que no me recordó, le hice recordar algo. Pero yo creo que en la vida no puedes humillar a nadie. Correcto. Tienes que tratar a la gente como quieres que te tratan. De acuerdo. Entonces, el hecho de que tengas un pequeño poder en cualquier empresa no te da derecho a humillar a nadie. No sabemos. La vida da muchas vueltas. Y creo que eso aprendió de la vida. Tratar de ser ecuánime de ella. Como esta generación millennial que nos hace identificar entre el jefe y el líder. Está muy de moda eso en internet de que el jefe es el que, tú haces esto porque yo te lo digo. Entonces, el líder de, vamos a jalarlo juntos, vamos a hacerlo juntos. Que ahora hay como cierta diferencia en esta parte. Ha cambiado, yo creo, pero era otro tipo de lucha, era otro tipo de disciplina antes, cambió. Y creo que todo tiene que ir cambiando, Roberto. Porque antes había pura máquina de escribir, ahorita no es una, es dinosaurio, ahorita pura computadora. Antes de llegar a esa parte de la evolución, platíqueme su estancia que fue algo corta en AAA. En lucha libre de AAA. A usted le tocó la época de Toño Peña en los inicios, ¿correcto? Sí, ¿cómo no? 92, 93. 92, hasta el 97 me salgo. 92, 97, 5 años. Buena etapa, buen señor, buenas oportunidades. Pero todo tiene un tiempo en la vida. Creo que tienes que, cuando algo no te conviene a tus intereses o cuando el patrón ya, ya no ve el lado humano tuyo. Yo me andaba muriendo de una enfermedad que se llama disipela, es una infección en los huesos. Cuando hace, en la, en el torreo de cuatro caminos, este, que ya no existe, hace una jaula, me rasgo una de mis piernas con, con la jaula y se me hace un, una, yo, ya sabes que luchadores es muy descuidado y me puse merteolata y dije, pues es un, y empezó a crecer una, una, un, una cosa morada así, luego así, luego así, luego así, luego así, no le daban y, y fui con muchos doctores. Entonces, te estoy hablando que en ese tiempo en medio de haber gastado cierta cantidad fuerte de dinero y no le daban y hasta que llegué con un doctor, me dice disipela, le digo, ¿y qué es? Infección en el hueso, ¿y qué pasa? Te cortan la pata, ah, qué bueno. Ah, bueno, nada del otro mundo. Entonces, yo pedí apoyo al señor Antonio Peña y él me dijo que yo era de ahí, yo era de ahí, yo era de ahí. Te juro que si me hubiera dicho, aquí hay 100 pesos, ven para el médico, yo hubiera ido. ¿Yo era de ahí? ¿En qué aspecto? O sea que, yo le dije, Toño, tengo una infección en el, me dicen que te quieren, este, que te quieres ir porque ya me estaban ofreciendo promo azteca en ese tiempo. Ok. En te empacaba, en te empacaba, en te empacaba, yo no quería, yo no quería traicionar, pues toda la confianza que me había dado, el amor, la camiseta que tenía yo puesta de AAA, y cuando él me dice que tú eres de aquí, y tú eres de aquí, y tú eres de aquí, pero, o sea que yo pertenecía a la empresa, sí, pero mi familia, ¿de qué va a comer? Mis hijos, estaban chiquillos en ese tiempo, y opté por irme, dije, no, vámonos, no, tienes que buscar otras opciones, más que nada no eres tú, es tu familia. En ese tiempo, pues mis hijas, mis hijas eran chicas, entonces, tienes que buscarle, o sea, ¿qué pasa? Por eso muchos se salen, porque se desesperan, porque en ese tiempo había una lucha, o llegabas al pizarrón, nada, y tienes que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Nunca pasó una situación ahí con el nombre suyo, con AAA? No, porque Antonio Peña lo registró desde los 90 en la Arena México, yo lo tengo registrado desde 1986, y te voy a decir quién me ayudó a registrarlo, en nombre artístico, en todo, en marca registrada. El señor Benjamín Mora tiene un hermano que se llama Alcatraz, que se llama Alcatraz, y este señor fue el que me dijo, registralo, el santo lo tiene registrado, para que no tengas problemas. Entonces, él era mi representante, y después me lo pasó, mira, aquí se registró y todo, entonces no tuve problemas, porque hay una entrevista de Máscara Sagrada, y la parca, se van, se van los hombres, más no los nombres. Los nombres, así es. Entonces, y Supermuñeco, no, él puede hacer con su nombre lo que quiera, sí, porque yo ya lo tenía yo registrado. Ok. Entonces, por eso te digo, mucha gente dice, no, pues es que él se lo diera, no, yo hice el personaje del Supermuñeco, me siento muy orgulloso de ello. O sea, prácticamente, Muñeco sí sobresalió del ámbito independiente. Sí. No fue ni AAA, o sea, sí sirvió como plataforma en esa generación. Claro. Bueno... Arena México tampoco fue, fue realmente como independiente. Sí. ¿Se puede decir que generación Toreo? Eh, mil, te digo, 84, 85, admirando a toda esa gente del Toreo, admirando a la gente de la Arena México. Pero sobresalió de forma independiente. Sí, sí, o sea, por fuera, nunca pertenecí fuerte a una empresa. Usted pasó, promostra que al final se va o no se va. Sí, me voy a... ¿Quién los lleva a... porque todos dicen que ahí realmente Conan fue el que se llevó a todos. Eh, parte Conan, parte Damián 666. Buenísimo, saludos al rey del bullying. Me necesitaba, me necesitaba mucho. Nos vamos, si nos vamos, entraba a la recámara, ya te está esperando, promosteca, espérame, esto estaba yo así, espérame, dame, dame tranquilidad para pensar qué hago, porque te vuelvo a repetir, yo amé la empresa de Triple A, me enamoré del trato, de todo, pero pues llega un momento en que tienes que... Déjeme adivinar esta parte. Usted evolucionó en este tema de los personajes y Triple A evolucionó. Fue una colección muñeco Triple A. Sí. Porque Triple A evolucionó, esa es la realidad. Porque llegó un rey misterio de 15 años, 16 años. Sí, psicosis. Entonces, todos esos jóvenes, y que ahora los veo y que ya son grandes estrellas y que convivimos y todo, entonces esa generación le vas aprendiendo, vas, fue una... y ahora que rey misterio, pues es uno de los personajes más importantes a nivel, no solo nacional, mundial, ¿no? Entonces, me da orgullo haber hecho pareja con él. Lo vi en Las Vegas, ¿eh? Ah, no, estaba ese día en Las Vegas, sí es. Sí, lo vi y me abrazó con mucho cariño y como si no hubiera pasado 15 años que no lo había yo visto. Es un tipazo, rey. Un tipazo. Justamente ayer entrecambió unos mensajes con él, porque estaba comiendo arroz y yo le decía que estaba mejor la carne asada y me contestó el mensaje por ahí. Después de Promo Azteca regresa al sistema independiente, al circuito independiente. Sí, empiezo a... es que ahí entré de programador también, un día llegamos... ¿En Promo Azteca? ¿Estaba de programador? Sí, junto con el Hijo del Diablo, con Damián, con Ricardo Reyes, este... El Hijo del Diablo, uno de los mejores rudos de esa época. Sí, contra el Santo. Fíjense que hasta ahorita, justamente es la primera vez que voy a hacer este comentario, no lo había hecho porque no me acordaba del Hijo del Diablo. Yo sigo diciendo que Rey Escorpión, para mí es el mejor rudo actualmente. Yo creo que el Hijo del Diablo en ese momento era el mejor rudo de esa época. Sí, parecido a los estilos. Parecido a los estilos. Hasta ahorita es la primera vez que lo pienso. Y de cara también. Parecido también. Sí, fisionomía totalmente. Fisionomía iguales, o sea... Y fue una época bonita, pero un día llegamos a la oficina y me dicen, ya no pueden pasar. Y ahora nos dice el policía, ¿por qué, Poli? Ya sacaron todas las cosas, ya no hay nada. Se había ido el licenciado Rojas con todo y... Me acuerdo que era un 3 de mayo, era Día del Albañil. Y me senté en la banqueta y también el Diablo se me queda viendo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues si no hay que pedir chamba de albañiles porque ya se acabó. Y son aventuras y tienes que seguir adelante y volverte a reponer de las caídas. Aprendes más de una derrota que de una victoria. ¿Ha habido caídas para Supermueveco? Fuertes. 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 Emocionales, de todo. Soy un ser humano como todos. Me gusta la Cheve, a veces un tequila, a veces... No soy muy fiestero, pero soy muy bohemio. Me gusta oír música. Como todos, soy un ser humano con muchos sentimientos. En este parte de la evolución es un tema que quería tocar porque veo que en dos, tres ocasiones me lo ha mencionado la actualidad de nuestras redes sociales y de la lucha libre. Ustedes suben dos generaciones de evolución. La de los ochentas, la de los noventas, que fue con el personaje, con el estilo de lucha, de triple A. Pero ahora estos luchadores millennials, porque entran todos en el 88 hasta la fecha, es donde es considerado los millennials, ¿ha evolucionado para bien o para mal? Es que ahora hay muchos tipos de lucha. Ok. Pero eso de que haya muchos tipos de lucha es preocupante porque realmente lucha, pues solo hay una, ¿no? Sí, pero tú vas a donde te guste. Ok. Si a ti te gusta la lucha extrema, vas. De acuerdo. Se ha degenerado mucho porque yo veo tipos que agarran niños y los cuelgan de la cabeza y creen que eso es la lucha libre. Sí. Y no. Perdón, pero no. No es lucha. Es una exhibición que ellos dicen hacer. Pero yo te voy a decir una cosa. Donde un niño, tú sabes que la lucha es peligrosa y que tantos se han muerto. El último caso, el hijo del perro aguayo. Sí. Yo siempre he dicho que la lucha libre es peligrosa, pero muchos muchachos creen que, ay, este viejo loco, ¿cómo crees que yo? La juventud, a veces de joven estás lleno de tonterías y crees que todo se puede. Cuando vas fracasando y cuando vas cayendo y te vas lastimando, es cuando te das cuenta que no es fácil. Entonces, yo estoy en contra de mucha, de que se bajen los calzones, de que, etcétera. Muchas cosas que tú sabes, que realmente eso no es la lucha libre. La lucha libre es pasión. Entrega, el que estés en un aeropuerto a las 5 de la mañana y tú lo sabes, que a veces no duerme uno, que se retrasa el vuelo y te están saliendo y que no puedes comer más que papitas y coca y etcétera, ¿no? Y que a veces vas a las giras y que tienes que subir aunque llegues cansado y tienes que subirte. Tienes que regresarte 3, 4 de la mañana y agarrar otra vez a las 5 de la mañana el vuelo para llegar a tu casa y enfrentarte a los problemas cotidianos de siempre, ¿no? Pero creo que la lucha libre se entrega a pasión. Cada quien, respeto los estilos que hay. Antes, acuérdate, ¿cuánto veías un tipo pintado? No, no. ¿Cuánto veías un tipo con cuernos o muchas cositas en la máquina? Yo le he dicho a Damián que él fue de los pioneros en pintarse en México. Después de Damián vinieron muchos. Sí, mucho antes Andy Barro y etcétera. Andy Barro, de acuerdo. Pero eran muy pocos, recuerdo a Memo Arenas y Ray Tony que empezaron a pintarse poquito. Ya después en Ciudad Juárez los Crazy 32, 33, ya como el 15, etcétera. Eso ya viene desde antes, pero creo que todo tiene que evolucionar. No tocamos la amargura de decir, no, pues yo. O sea, si tú hablas con que nos transformáramos al tiempo de 1950 y tú le dijeras al médico asesino, ¿cuál es la mejor lucha, la de los 30 o la de los 50? Él iba a decir que es la de los 50 porque estaba con la televisión. Y si tú le preguntas a un hombre de los 80 que qué lucha fue la mejor, no, de los 50 no, la de los 80. Y si los octagones, máscaras sagradas, preguntan, volador, misterioso, nosotros los de los 90. Entonces, cada quien en su etapa, creo que eso es importantísimo. Cada quien le toca el momento en que está en plena juventud. Y si tú le preguntas a mil máscaras cuál es su mejor etapa, pues 60, 70. Así es. Y creo que debes de quitar afuera amarguras a todos. Cada quien va donde le gusta. A veces ya no se llenan las arenas, tienes que meter mucha gente para que veas una gran entrada. La economía también es difícil en el país. Ha acabado la economía, los problemas, tanto asalto. Porque si tú vas a una arena, estás saliendo con el Jesús en la boca, no me voy a asaltar. Vivimos también en un país que es la misma situación de la economía, nos hace vivir demasiado rápido. Demasiado rápido. Trabajo, estrés, trabajo. Estrés, mucho estrés. Yo creo que eso, los aparatitos que estás en el internet y de pronto ya se te fueron cuatro horas, dices, qué onda. Sí, así es. La verdad, o sea, pero es la nueva generación, es lo nuevo que está viniendo. Y espérate, dentro de 20 años a lo mejor ya no estoy. ¿El Facebook cree que nos ha ayudado o nos ha afectado? Todo, como te digo, todo es bueno y ahora es todo. Si vas abusando, también es malo. Si yo me quedo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues ni cómo. Y que se te va el tiempo. Pero si lo dosificas, creo que es bueno. Porque ese tema del Facebook lo he tocado yo con muchísima gente. Y yo soy una persona muy adicta al Facebook. Me la paso mucho tiempo en el Facebook. Pero específicamente con el tema de lucha libre, creo que lo hemos utilizado mal como herramienta. Y creo que también el luchador ha cometido muchos errores que hoy en día pareciera que ahora se quejan de errores que han hecho. Yo también he cometido errores en el Facebook y ahora me quejo de los errores que yo cometí. Pero, por ejemplo, el luchador le ha dado pie a fotos sin máscaras, promotores que han dejado abiertos prácticamente los vestidores para que los aficionados tomen fotos, el dar acceso a gente que es externa y que ahora circulan muchas cosas que nunca debieron de haber salido de la magia de la lucha libre. Eso es algo de lo que yo sí estoy en contra, que se han salido de la magia. Hoy en día el hecho de que utilicemos el término, y recientemente yo lo dije en un video, que son luchadores vendidos. Que porque hemos, el luchador siempre, el día que el promotor me llega el precio, yo me quito la máscara. Entonces, prácticamente estás dando a entender que vendes tu máscara, carajo. Son cosas que hoy nos están costando en la lucha libre para mal, y que el Facebook ayuda a impulsar esas cosas para mal. También hay gente, perdón, hay gente, Roberto, que opina sin saber lo que es entrar a la arena. Hay muchos muchachos que se ponen una máscara y ya te quieren entrevistar. Que son para hacerse populares. ¿Sabes cuándo se van a hacer populares? Nunca. Nunca. Porque hay que respetar la lucha, hay que amarla, hay que quererla, y esto va mucho. Hay gente que se burla o que se burla de la lucha, y no solamente gente que no está dentro del medio. Eso es lo peor, porque se han abierto todas las puertas a gente que no está en el medio. Exactamente. Y son los que más han hecho daño y han afectado. Y creo que el opinar de una gente, o dicen, ya retírate, ya estás viejo. Pues es tu opinión, pero te voy a decir una cosa, es como yo me siento y yo quiera. ¿No? Y yo creo que merece el respeto del público y trato de ponerle el corazón. No soy muy grande, pero sí te digo, hay mucho... La otra vez me decía el super ratón, ay, es que dicen esto de mí y de ti. Y me empecé a reír. Dije, ¿cómo dejas que una gente te cargue su basura? Claro. Quita eso, ratón. No pienses eso. Va a ser uno contra un millón de personas que piensen que todavía te puedes subir a una silla. Le digo, entonces... Eso es un tema... No quería tocar este tema porque la verdad... Pero la gente en internet dice, ya es momento que se retire mil máscaras. Ya es momento que se retire muñeco. Realmente es momento. Te la digo con una sonrisa muy sarcástica y te voy a decir que... Porque eso usted y yo lo hemos platicado. Claro. Hay gente que está frustrada o que empezó a ser luchador y que nunca llegó o se subía a un ring y le dio una calenturón de miedo y jamás regresó. Y va a hablar de la persona que estaba de moda en ese momento. Ay, ¿cómo es posible que todavía ese viejo esté arriba? Un día le dijeron a Cepillín, ¿usted era Cepillín? ¿Sabes qué les contestó? No era. Sigo siendo Cepillín. ¿Qué contestación tan más...? Inteligente. Claro. Claro. Entonces cuando yo muera ya no va a ser mi máscara y cuando yo muera ya no voy a ser el supermérico. Pero el personaje va a seguir. Va a seguir, te lo aseguro. Está su familia que continúa la lucha libre con el hombre del supermuñeco, ¿correcto? Ajá. Y él poco a poco está trabajando y sonando más, ¿así es? Cada quien hace su historia. Yo creo que cada quien la gente... Es el hijo del supermuñeco, ¿correcto? El hijo del supermuñeco y del supermuñeco junior. No son mis hijos. Ya hay un supermuñeco junior. Sí, son mis hermanos. El supermuñeco junior empezó es mi hermano y el otro es el hijo del supermuñeco que es mi sobrino. Ok. Se los dejé porque mis hijos no, no les gusta la lucha. Ok. O plenamente bien, o sea, cada quien. No puedes obligar a alguien que sea lo que no quiere ser, ¿no? Entonces, creo que lo dejo en manos. Ya ellos saben qué van a hacer con él. No te puedo decir, pero la persona que lo personifica al supermuñeco creo que ya dejó huella y que me siento muy orgulloso de ello. Claro, definitivo. Yo creo que tú dejas la máscara, ¿no? Se hace vieja, como me decía un amigo. Se hace viejo el que está adentro, pero la máscara nunca envejece. Creo que va a seguir. Oiga, había una máscara en el supermuñeco rudo. Sí, cuando en triple A me quiso. Ah, esa fue en triple A, ¿verdad? Ajá, sí, con dientes nada más. Con dientes. Y es sobre qué iban a usarla ahora que, pues ya veo que está cada vez más cerca de quitarle la máscara al superpinocho. Pues no sé si quitársela, no está manco. No está manco ni creo que se deje tan fácilmente. Ya la calentó mucho el pinocho. Ya es momento del máscara, máscara, ¿no? Para cuando estamos grabando esto en Monterrey, la gente ya lo va a estar escuchando después. Pero ahí se juega la máscara acá en Monterrey en un cuadrangular con los hijos del mongol chino. Hace rato hablábamos de Bluefish, la época del mongol chino de Don Rogelio Bustos. Está en ese cuadrangular los dos hijos del mongol, el hijo del mongol chino junior, mongol chino, superpinocho y supermuñeco. Pero yo creo que ya es momento del mano a mano con el superpinocho. Se hizo el mano a mano en Coliseo y de ahí yo creo que los invitó el pinocho a los mongoles porque de pronto los vi de second de ellos. Inclusive traje a mi hermano, el tramposo, que me ayudara a vender mis artículos y de pronto se metieron, etcétera, etcétera, perdón, y se retaron y me retaron. Dije, pues, ¿por qué no aceptar? Y entonces Kiko Palacio nos hizo firmar el contrato y aceptamos. Porque, mira, me gustan los retos fuertes. A mí no... A lo mejor en la adrenalina y en el león ojo. Ya después le pienso, ¿para qué la voy a apostar otra vez? Pero, bueno, ya estamos adentro. Oye, hace un par de horas entrevisté al hijo del mongol chino en Multimedios. Estábamos en televisión. Me decía, yo te prometo aquí que le voy a quitar la máscara al supermuñeco. Le dije, pues, no es tan fácil, ¿verdad? Le dije, punto número uno. La historia dice que Muñeco aquí ha quitado máscaras. En la Plaza de Toros. Esa de los Thundercats. Dos. La historia dice que Muñeco es uno de los hombres más ganadores de máscaras en la historia de la lucha libre mexicana. Le dije, tres. Pues, no está banco. Le dije, cuatro. Pero hay otros tres arriba del ring. Le dije, pues, así como que decir, y yo se la voy a quitar, pues, tendría que ser superman o algo para quitársela, ¿no? Pero hoy la gente que nos está escuchando, hoy supermuñeco se apuesta en la máscara aquí en Monterrey. Seguramente cuando eso se esté subiendo ya va a haber resultados de que fue lo que sucedió. A lo mejor ya no tengo máscara. Pero para que lo disfruten. Señor, qué gusto verlo por acá. Le agradezco bastante que nos haya acompañado. Al contrario, Roberto. Saludos a toda tu familia. Gracias. Y el corazón del supermuñeco está en los aficionados. ¿Cuándo me voy a ir? Me voy a ir, Roberto. Y te voy a decir cómo. Un día llegó el supermuñeco a una arena y se presentó. Y así mismo me tengo que ir. Háganme mil homenajes. No, me voy a ir tranquilo cuando menos lo espere. Cuando menos lo espere. Sí. Pues primero que nos avise. No, muchas gracias. Qué gracias. Gracias por todo. Le mando un saludo también a su familia. Muchas gracias. Y sé que pronto nos veremos otra vez acá en Monterrey. Primero Dios. El supermuñeco estuvo con nosotros hoy en el podcast de La Esquina. Hasta la próxima. La Esquina